Música Llegados al final de agosto, llega la Feria del Tomate de Mansilla de las Mulas. Este fin de semana, día 26 y 27 de agosto, se celebra en Mansilla de las Mulas, la 28 Feria del Tomate de Mansilla. La Academia Leonesa de Gastronomía, siguiendo con su iniciativa del fomento de todo lo que es la cultura gastroalimentaria, pues se hace eco y celebra la Fiesta del Tomate, su cuarta edición ya. Vamos a ver lo que acontece de ella. Bueno, pues un año más estamos ya con la Academia Leonesa de Gastronomía en otras fiestas gastronómicas. En este caso, nuestra cuarta fiesta de Saltación del Tomate de Mansilla de las Mulas, que ya está en un momento importantísimo dentro de todas las ferias de nuestro territorio gastronómico. Son 28 ediciones y, bueno, aunque hay pocos productores todavía, siempre año tras año, reclamamos que la gente joven se añada y haga un esfuerzo y se meta más en la producción del tomate, pues a pesar de eso sigue siendo una fiesta importante y sigue siendo un producto muy buscado por sus singularidades, su acidez y el gusto que tiene ese tomate. Con nosotros están patrocinando, pues está con nosotros Nieto, Cecina Nieto, tenemos a Agustín Risueño, cortador de jamón y de Cecina, que va a estar también acompañándonos en esta fiesta, la huerta de Fresno, Par de Valles, con sus vinos Prito Picudo de la Tierra de León, el Rincón Real, que es donde estamos en este momento, que siempre, bueno, pues nos acoge, y la IGP del Tomate de Mansilla de las Mulas. Colaboran, por supuesto, los ayuntamientos, la Diputación de León, el Ayuntamiento de Mansilla, y bueno, y la difusión nos lo hacen nuestros amigos de Tu Imagen, y como dije, pues Risueño con su empresa Cuchillo estará también apoyándonos. Y no queremos olvidarnos también de la colaboración novedosa este año, de Piedra a los Mártires con sus quesos y sus pastas exquisitas de bocado y guérgano, sus pastas de manteca, que son una delicia, ¿no? O sea que muchísimas gracias a todos y, bueno, un acto más de la Academia Leonesa de Gastronomía. Este es el cuarto año que se viene celebrando la presentación del Tomate de Mansilla en León Capital, y desde los inicios hemos querido colaborar a la Bodega Par de Valles con esta fiesta, que para nosotros es muy importante relacionar siempre el vino con cualquier producto de alimentación de la provincia, ¿no? Creo que es muy importante, con el vino se necesita comida, y uno de los productos estrella que está ahí resurgiendo y de mucho valor gastronómico es el Tomate de Mansilla, con lo cual hemos decidido un año más aquí asistir. Bueno, Par de Valles, todo el mundo sabe que es una bodega que está ubicada en Valde Vimbre, a 20 kilómetros al sur de León, y que trabajamos con Prieto Picudo, que es nuestra variedad estrella, y con Albarín Blanco, que es la variedad blanca que hemos recuperado y que llevamos ya con 15 años en el mercado con los blancos de Albarín. El tomate como es ácido yo creo que le va bien cualquier cosa, aunque yo personalmente preferiría casi blanco y rosado. El tinto al tener tanto tanino quizás más cara un poco el sabor del tomate. Bueno, parece ser que este año el tomate viene pronto, ya lo tenemos en los restaurantes, estamos sobre aquellas personas que les gusta el tomate, ya lo están llevando para sus lugares de origen, y bueno, yo creo que la producción va a ser buena, vamos a tener bastante en la feria, como siempre no va a llegar para todos, porque no es excesiva la producción, la calidad es muy buena, y creo que lo que puedo decir que, como todos los años, un poco por desgracia, porque me gustaría decir que se produce mucho más y que llegamos a más sitios, pero yo creo que lo más importante es que lo mantenemos, que la calidad se mantiene, que el producto y la semilla del tomate la tenemos ya localizada, estamos haciendo pruebas también en Agrobet, ahora mismo en Mansilla Mayor, con el fin de hacer que esta semilla no se pierda y que podamos ampliar la producción. Pues por esto una llamada a los agricultores, a los jóvenes, sean o no agricultores que se decidan a producir en huertos, en toda la zona de Mansilla, en muchos huertos, en muchos sitios donde se puede plantar tomate, tomate es una planta muy fácil de producir, de plantar, de conservar, y luego es poco problemático al recogerlo, porque se necesitan manos y trabajadores, con lo cual podemos conseguir empleos para la zona, en toda la zona de Mansilla o con tomate. Y con la seguridad de que si llegamos a producir 20 veces lo que tenemos, se vende, porque hay una demanda muy grande por todas partes, desde Madrid, Oviedo, en los restaurantes de León, en otras partes tenemos conversaciones con Astorga, donde queremos y nos lo piden, que puedan poner el cocido maragato, siempre lo ponen con tomate, como poner ellos con tomate de Mansilla, siempre que tengamos producción para todo. Y estamos en camino y vamos a ver si lo podemos conseguir, para este año ya es un poco difícil, pero el año que viene seguro que lo podemos hacer. Este año sacamos ya a tiempo, porque el año pasado lo habíamos hecho un poquito tarde, hemos sacado la nueva imagen del tomate de Mansilla, con esta estrellita, un poco lo que es el tomate, como si fuera la parte detrás del tomate. Y bueno, lo que más importante es que siempre hemos querido que se tenga el tomate con el apellido de Mansilla, para que sea algo que refuerce la imagen de Mansilla, y la imagen para todos los sentidos. Hablo de la huerta, hablo del turismo de Mansilla, hablo de muchas actividades, los restaurantes de Mansilla. Venimos de la montaña oriental leonesa, que está al lado de Picos de Europa, en las estribaciones, en Boca de Huérgano, que es un pequeño pueblecito de montaña. Traemos quesos y pastas, pastas de mantequilla. Los quesos están hechos con una materia prima excepcional, porque es la leche de nuestras vacas y de nuestro ganado. Y las pastas están hechas también con materias primas totalmente naturales. La mantequilla la elaboramos nosotros y es un producto totalmente libre de aditivos y hecho artesanalmente. O sea, todo el producto, la elaboración es a mano por la gente que vive en los pueblos de alrededor. Tenemos varios tipos de queso, trabajamos tanto leche pura como mezclas. Entonces tenemos desde leche, quesos de tres leches, desde tiernos hasta curados, de vaca, cabra y oveja. Tenemos también quesos de vaca y oveja, también todas las variedades, desde tierno hasta curado. Tenemos de cabra pura y tenemos de oveja pura también. Bueno, la oveja pura es nuestra especialidad y la oveja de reserva os lo recomiendo porque está muy bueno. Esta es la primera vez que venimos al evento y la verdad yo no lo conocía pero me parece algo importante porque reúnes a un montón de gente, todos con intención de conocer la gastronomía y al final es una buena forma de darse a conocer, bueno, pues lo que he dicho antes, de conocer los productos que hay aquí, de conocer gente que está interesada en ello El tomate de mansilla es un tomate rojo con aspecto un poco blando pero de unos púmulos muy especiales. Tiene un sabor con un toque ácido debido al terreno de piedra y unas características de que no tiene mucho aguante pero muy rico de comer, con mucho sabor y mucha degustación por la persona. Además se puede hacer muchos productos con él como gazpacho, salsas, salmorejos, cuando no se vende de ensalada se hacen los otros productos que tiene conservas toda la gente, todo el año. La semilla de tomate que producimos procede de un pariente nuestro llamado Leandro que viene de muchas generaciones de mansilla de atrás y sacamos la semilla todos los años. Con esa semilla hacemos el semillero, plantamos la planta y luego la trasplantamos a las fincas o los invernaderos donde cultivamos. Al siguiente año se deja madurar una partida para coger la grana para el siguiente año y ese proceso se hace año tras año desde que llevo yo toda la vida en la agricultura. Hoy hemos traído una cecina de reserva premium para que todos los compañeros aquí, amantes de la buena gastronomía, puedan degustarla al lado del tomate de mansilla que yo creo que hace una buena unión para todos los amantes de la buena comida. Entre todos los productores podemos degustar diferentes productos y los podemos combinar con el producto del tomate que combinan perfectamente. Agustín, como siempre, es un maestro y sabe perfectamente cómo hay que presentar el producto en su temperatura, en su corte y en su presentación en el plato y mira qué rápido ha marchado en todos los platos como puedes ver por ahí están casi todos vacíos. En realidad tratamos de promocionar un poquito los productos típicos de León. Es el cuarto año que llevamos celebrándolo. Tenemos dos restaurantes. El primer año lo celebramos en el restaurante de la fábrica Piva y tres años llevamos celebrándolo aquí en el centro de León. Y nada más, pues promocionar mucho el tomate, la cecina, el queso, los pimientos de fresno de vega que es lo que realmente se trata. El Rincón Real ofrece muchas cosas. Buenos pescados, buenas carnes, hay menú del día a diario, varios entrantes, trabajamos bastante el marisco, tenemos en oferta la bandeja de marisco para dos personas, postres caseros la mayoría y luego en vinos de todo, blanco, tinto, rosado, de todo. Abrimos todos los días, menos el martes y aquí estamos a la disposición del público. Lo que trabajamos muchas variedades de pescado, trabajamos ocho variedades de pescado y seis o siete de carne y luego el marisco también, trabajamos fuertemente, aunque no son meses buenos, pero bien, la lubina al horno, es un plato estrella, que es una especialidad aquí, la paletilla del hechazo, el cogote de merluza. He tenido la oportunidad, como antes decía en mi intervención, de acompañaros en los tres últimos años y bueno, en el convencimiento de que es muy importante estar en un evento de este tipo que lo que hace es publicitar y poner en valor pues productos de nuestra gastronomía que pese a que no sean de producción industrial, pero sí que tienen muchísima calidad y que yo creo que nos dan pues una cualificación respecto a otras provincias en el tema gastronómico. Además en este evento, pues normalmente además del tomate de mansilla que tenemos ocasión de degustar, siempre vienen otros productores de la zona de Fresno, de Boca de Huérgano y bueno, no solamente es el tomate sino que tenemos la posibilidad de degustar otros productos leoneses que son importantísimos y más yo creo en este año que en ningún otro porque si León está pujando por esa capitalidad gastronómica pues creo que es muy importante apoyar eventos de este tipo. Bueno, pues ya nos queda solamente decir desde el Rincón Real en la calle Cardenal Lorenzana siempre nos acoge maravillosamente y una vez más se ha celebrado esta fiesta del tomate de la Academia. Les esperamos a todos ustedes en Mansilla de las Mulas. No se lo olviden este fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!